hola amigos y amigas bienvenidos a goles pro américa si ustedes no tienen en donde ver los partidos les recomiendo visitar nuestra página web en la primera entrada también visiten nuestro grupo de telegram para que puedan visualizar los goles de igual forma en el primer comentario de este vídeo que estás viendo voy a colocar los enlaces del respectivo partido que estás buscando no olviden suscribirse al canal y visitar nuestra página de facebook saludos a todos y nos vemos en la cancha controlada la presión en el parte de calcio de rigor sí o qué es uno a uno de ellos y en el equilibrio el encuentro ha parejado se la falta no obstante por qué era la bloccata del futuro aquí el portiere ha dimostrato di avere ottimi riflessio la vete lì e l'angolo destra ¡Suscríbete! ¡Qué disastro! ¡Ha cercato de piazarla, pero ha sbagliado malamente! ¡Mamma mia! ¡Guardate la parada del portiere! ¡El portiere debe haberle letto nel pensiero! ¡Sabeva esattamente como habría calciado! ¡Ha segnado! ¡Fredísimo! ¡Chiude la partida con la victoria!